Malas noticias, un hombre de 55 años de edad perdió la vida ahogado mientras nadaba con un familiar en la pruesa de Tenango de las Flores. Esto en el municipio de Huachinango. Ocurrió alrededor de las 3 de la tarde del miércoles. A decir de su familiar, el hombre se encontraba pues en estado de ebriedad y por esta razón no logró salir del agua. Elementos de la policía municipal y estatal acudieron al lugar, abanderaron el área, mientras que buzos del C5 y de Protección Civil en coordinación con los bomberos y personal también de la Cruz Roja realizaron todas las maniobras que se necesitaron para poder rescatar el cuerpo mismo que sí se encontró y que fue trasladado al anfiteatro municipal para llevar a cabo la necropsia de ley.